A la de tres, abres tus ojos. ¡Qué los entangles! ¡Oh, my goodness! Parece que soy chorera, pero realmente estoy emocionada. Oigan, antes de empezar, ¿podemos chismear? ¡Stop it! ¡Stop it! ¡Please! ¡Oh, my God! ¡Stop it! Oigan, qué emoción. ¡Jesus! ¿Quieren ir? Los invito a la boda. Estoy muy emocionada, de verdad. Oigan, el amor que nos dieron. ¿Qué onda? ¿Fue otro nivel? O sea, no sé cómo explicar. Cada vez que veía los mensajes, ¡Jesus! O sea, sentía mi corazón así. Esperen, ¿quieren ver un perrito nuevo? ¡Tengo un perrito acá! ¿Qué quiere hacernos compañía? Les presento a Julio. ¡Sigo! Va a haber bodas, entanglers. Obviamente va a ser hasta el próximo año. Por situaciones de COVID. Yo espero que cuando se arme el pachangón, la ceremonia religiosa del amor, no tengamos peligro. El caso es que vamos a planearlo con tiempo, con calma, con emoción. Por lo tanto, quiero decirles que bienvenidos a esta nueva aventura. Porque ustedes me conocen desde ese... Y ahora van a formar parte de esta etapa. Oigan, por cierto, vi muchos comentarios que decían así como de, ¡Dani ya creció! Y yo... ¡No! Estoy grande. No es cierto, no estoy grande. Tengo 25 años. Pero no sé. No sé cómo explicarlo. Pero pues es que sí. El tiempo pasa. Y ustedes lo sienten así porque han pasado tantos años conmigo. Entonces, gracias. Si no has visto el video de mi pedida, lo dejo aquí arribita. ¡Clin, clin, clin! Bienvenidos a la primera pared del año. Estoy súper emocionada. Mi meta en este año es pintar más paredes que todo el año pasado. Y sé que a la persona que ya saben quién es, que le vamos a pintar, ustedes lo aman, ¿verdad? Como saben, en esta serie se viaja a la Ciudad de México. Nos tenemos que poner truchas porque mañana a las 6 a.m. nos vamos de Puebla. Y antes de eso, vamos a hacer el análisis en donde hablamos de la persona a la que le vamos a pintar su pared porque es lo más importante. Así que, tomen nota. Alex o Carlitos se describe como una persona demasiado activa. Le gusta estar haciendo de todo. Se aborre muy rápido, entonces le gusta estar haciendo de todo. Sus colores favoritos son el negro y el rosa. Le gusta siempre estar bien acompañado, así como con su hermano, sus amigos, su familia. Hoy vamos a viajar a su casa a pintar una pared que es súper mega especial para él, pues aquí entre nos, su papá le hizo el diseño. Carlitos lo creía idéntico al diseño del papá. Ya saben más de Carlitos, que en realidad no es Carlitos. Es Alex, pero así le puso Fede, lo cual se me hace lo más chistoso del mundo. Esa que le vamos a pintar mañana, así que agarren sus triques conmigo. Prepárense porque nos vamos a CDMX. hola, estoy afuera de donde vive Carlitos. Hola. Miren, ya fijaron. Ya vamos a entrar, nos van a ayudar a subir todas las cosas. Algunos centímetros más tarde. Hi, sentanglers. Bueno, vieron mi clip del teléfono y pues me los encontré. No hubo cadera de puerta. Palabra derivada del Spanglish para decir tocar la puerta XDXD. Pero ya me dieron el tour. Estoy solita en casa del Guarura. Aquí está Vale. Hola, Vale. Aquí está todo. Y son unos lindos. Dejaron literal todo preparado para que ya pintáramos. Nos pusieron obviamente la protección. Dejaron eso también súper protegido. Uy, disculpen la luz, se quedaron ciegos. Pero aquí está la pared. Como en todos los capítulos de Pinta tu pared, traigo toda la maleta de Mary Poppins. Maleta de Mary Poppins. La maleta de Mary Poppins. Maleta de Mary Poppins. Bolsa de Mary Poppins. Y sí pesa. Creo que es la más pesada de todos los tiempos. Vamos a ver qué hay el día de hoy. Hello. Hola. Tenemos esto para no mancharnos. Pinceles parisinos. ¿Por qué faltan cuatro? Están chimuelos. Carlitos nos mandó su paleta de color, así que tenemos aerosoles. Obviamente pintura acrílica. Más pintura acrílica. Tenemos rosa. Turquesa clarito. Blanco, por cualquier error, o para hacer un color más clarito, más pasteloso, o para dar brillos. Turquesa más. Brochitas. Pinceles. Más brochitas. No, 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 no. Hay lápices entanglers. Siempre se me olvidan los lápices. No traigo lápiz. Lápiz, ché. Y nada más y nada menos que mis maravillosos, hermosos, parisinos, preciosos, Poscas. Los amo. Por cierto, me preguntan muchísimo dónde comprar los Poscas. Les voy a dejar la página de Pretty by Dani porque ahí les pongo la lista de materiales y los links donde pueden comprarlos. Así que cobranlo en la página de prettybydani.com.mx y listo. Poscas negros. Y también este cojín limpiador lo pueden checar en la página. Ahora sí, a empezar. Esta la sacamos. La parte más difícil ha llegado porque tenemos que trazar. Estoy viendo la referencia ahí, pero tengo nervios. El límite, obviamente, es esta puerta y tengo que trazar justo aquí, que es la mitad. Un pedacito de control remoto. Es que ustedes no saben de qué estoy hablando porque no saben cómo va a quedar esto. Pero bueno, control remoto, una Y y un pedazo de YouTube. No sé qué se imaginaron, pero qué creatividad la suya. Voy a hacer un timelapse de... Estoy cansada. Aparte hace mucho calor. De como trazo. Aguantenme ahí. Dice Carlitos. Queridos pretty people, pretty sentanglers. Lamentablemente, mi micrófono empezó a fallar. No se escucha nada, como pueden ver. Pero lo que les quise decir en este momento es que ocupo esta goma para quitar el exceso de lápiz en la pared. ¡Hola! Les quiero enseñar que el diseño está lápiz. Entonces, como que... Ahorita que empecemos a pintar y llenar de color se va a ver muy diferente. Empezaré por el control de videojuegos porque ya saben que Carlitos es súper fan de los videojuegos. De hecho, no está aquí porque fue por su Play 5. ¿Verdad? En este momento entré en pánico porque fue la primera mancha de pintura en mi anillo. Yo sabía que en algún momento se iba a manchar pero no sabía que iba a llegar tan pronto. Así que una disculpa, Alfredo, si estás viendo esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que... Espero que lo escuche si estás escuchando una disculpa, ya le spoilé. Le trajimos luces LED. El diseño está un poco... Pienso que sencillo. Yo decía, no, es que... ¿Qué le podemos hacer a un cuarto gamer? Compramos 5 metros de luces LED para que, obviamente, él escoja el color que quiera con su control y se va a ver irreal. ¡Emoción! Entonces, está aquí nuestro ayudante número uno. ¡Hola! Porque no, no podemos solas. Entonces, las vamos a instalar todos juntos porque ya casi vamos a acabar y necesitamos que se sorprenda demasiado. azul, rosa, azul, verde, amarillo, morado, fin. Estamos teniendo un problema técnico. Ahorita lo vamos a resolver. Pero ya prende una, ahorita van a ver. Y como queremos agilizar el tiempo, pues, obviamente, una pared de daniollos no es pared de daniollos y no hay delineado precioso parecido. así que denme un segundo y lo voy a hacer. Primero intentamos con punta delgadita pero no nos gustó, así que vamos a hacerlo con punta gruesa para que se vea más poncho. No sé qué dije aquí, pero bueno, aprovecho para decirles que los amo. gracias por estar viendo este video. Déjame un like, no seas malo o mala. Y bueno, los amo. Bye. Centanglers, quiero enseñarles la magia de las luces LED y del RGB. Están listos en 3, 2, 1, guau, se ve padrísimos de entanglers. Vean eso. Tadán. Que le hablamos a Carlitos y le decimos que ya venga a reaccionar o qué. ¿Dónde está? Vuelve Carlitos, queremos que veas tu pared. Me encanta. Les juro que no vuelve a fallar mi micrófono, que es 3, pero bueno, como pueden ver, aquí es cuando le marqué a Carlitos para avisarle que ya tenía que subir a su casa para que pudiera reaccionar a la sorpresa de su nuevo mural. Así que Carlitos, ven. ¿Estás nervioso? Sí. ¿Estás listo? Listísimo. Ok, cierra tus ojos. Vas a confiar en mí 100%. Ay, perdón, es que soy una muy mala persona para la cual tienes que confiar. Ven, ven. Y te pegas el dedo chiquito. Ok, ¿estás listo? No, vayas a ver tus ojos. No los puedes abrir, ¿ok? A la de 3, abres tus ojos. 1, 2, 3. ¿Te gustó? ¿Un conaxi? Sí. Ay, qué montón. Muchísimas gracias. ¿Sí te gustó? Sí, me trajimos tus luces LED para que fueras guarras. Y me hagas y he hecho derecho. Está increíble, está increíble. ¿Sí? Ay, qué precioso. Gracias por dejarme pintar. Gracias a ustedes. Está increíble, está hermosísimo. Ve, qué cool se ve. Se ve súper cool. Unos momentos después. No. Increíble. Quedó padrísimo. Ay, qué bonito. Nada, impresadísimo. muy parecido. Y aparte, cambia de color. Está increíble. Gracias. Gracias a ti. Fui la más feliz de pintarte. Gracias. Pues listo, ya quedó. Esta fue la pared del día de hoy. ¿Qué tal? Me encantó. Gracias. Nunca ni hubiera recibido tantos abrazos como este. Estoy de lo más feliz. Está súper cool porque cambia de color. Las luces LED. Y las luces apagadas se ven. Sí, vean otra vez apagadas. ¿Cómo se ven? ¡Tarán! Esa era bien perra, sí. A ver, ponte, pero eso menos tu pared. ¿Qué es de color? Se vuelve azul. ¿Azul? ¿Azul? ¿Tú no se cae en azul? ¿Tú no se cae en azul? ¿Tú no se cae en azul? ¿Tú no se cae en verde? ¿Tú no se cae en verde? ¿Tú no se cae en azul? 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 Pues estamos muy felices, entanglers. Ya saben que esta serie ustedes la hacen padrísima porque le dan like, comentan y justo ustedes hacen que gente como Carlitos quiera que le pinte una pared, entonces gracias. ¿Qué opinas de tu pared otra vez? Me encantó, los colores están increíbles, me gustó y luego yo creo que quedó hermoso y los de Play me encantaron. Justo aquí es tu Play aparte, qué emoción. Pues entanglers, mil gracias, ojalá nos ayuden dándole un like a este video. Míralo, no déjame ver su pared, es lo máximo. También no olviden suscribirse al canal de Carlitos que está aquí. Gracias. También al mío, de este lado, sólo va a aparecer un video porque si no te vamos a tapar con Mike Wazowski, un video. Dale a la puerta. ¡Aparezco en la portada! Pues eso es todo, gracias. Gracias a ti. Gracias. Eres lo máximo. Dani, falta una cosa. ¿Qué? Tu fila. ¡Jesus! Una eternidad más tarde. Su canal, mi canal, pinta tu pared. Alex, te he tapado. ¡Me querían las portadas! Sí. Eso es todo, entanglers, mil gracias, los amos con el corazón. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Bye! Me cansé. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Soy Carlitos. ¿Verdad? ¿Verdad que estamos agradecidos? Estáis mucho bling, 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 bling. ¡Gracias!